Y ahora yo quiero darle ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong- Este reggaeton pa' la guerra Yo lo que quiero es entretenerla Después de la disco en la cama verla Yo lo que quiero es entretenerla Este reggaeton pa' la guerra Yo lo que quiero es entretenerla Después de la disco en la cama verla Yo lo que quiero es entretener The reggaeton, The reggaeton, faen ese wrath T Pigwa De reggaeton, Hoy, 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 dice. Quiero darle. Quiero darle. Pa' que se rompa. Estás escuchando a Paco Vázquez Axel Karam, baby